Muy buenas de Pixar Aparto, bienvenidos a un nuevo vídeo más en The Binding of Isaac After Beelze Tú sabes que hago esto, yo hago los plis, eh, y porque soy subnormal Y hoy estamos aquí con Nele, que ya la conocéis mucho, la señora, ¡señore! Hola Hola, no me saluda a mí, saluda a la cámara, aquí llevas toda tarde, llévate de un ojo Ya la estás saludando Ya la estás saludando Y vamos a jugar a un mod que tiene unas semanitas y que no había hecho pues porque quería traerme a alguien para jugarlo conmigo Porque es un mod que se juega con gente Y es el mod, excepto Bertros que lo ha jugado solo porque es un pobrecito No, pobre, hombre, no tiene nada No, pobre, pobre, el otro El estruyo, eh, ayeka, le gané, o sea, la carrera que echamos en el otro día, eso es victoria moral para mí O sea, es que era esta Megasatán, pero yo, uy, el burro que ahora no lo tengo Era esta Megasatán, pero se ve que no te daban la llave, yo quería que iba a estar la puerta abierta y cuando llegué No abría la puerta ¿Pero en qué? El de este de las carreras ¿No es como el Daily? Tienes que pillarte tu... Sí, y no lo sabíamos Muy mal Y él murió dos veces porque es un malo ¿Es que llevabais la llave colgando de vosotros? No, no, pero... ¿Cuánto se que la necesitabais? A lo mejor la puerta estaba abierta del tirón No ¿Es un mod? No ¿Qué puta eres? En fin, el caso es que voy a jugar con ella otro mod, que es el mod del PvP En este mod consiste en que yo juego al personaje normal o ella, uno de los dos tiene que jugar al personaje normal Y el otro está dentro de los personajes enemigos y tienen que intentar, obviamente, pues matar a este personaje ¿Qué cosas tiene esto? Bueno, hay personajes que ella no habrá pensado, pero yo lo voy a decir porque son mis ideas Porque ella es muy tonta, claro, y yo tengo que darle... Hay personajes que son los típicos que te persiguen, que les puede hacer un poco el lío Pero si uno de ellos es un personaje enemigo, es una persona y piensa más Va a darte la vuelta por el otro lado para que te rodeen Y entonces pues vas a sufrir un bucate infernal de la muerte y vas a ser muy feliz Aparte hay muchos bosses también, muchos jefes que se controlan, no todos, ni todos los enemigos Pero hay muchísimos, muchísimos enemigos y jefes que... Es que tengo que horror, no da igual Que son... Que son controlables Vaya paparaza, tengo Dicho esto, vamos a dejar esto ya de hablar, de contar nuestra vida Estoy hablando yo porque tú no estás diciendo nada de algo ¿Qué me decís si no me dejas hablar? ¿Quieres contarnos alguna anécdota? Cuéntanos algo Digo que me hiciste muy bonito, digo que bonita, la he comprado yo, la he comprado yo El gorro también me la he comprado El gorro también, el gorro también, pero eso ya ha preso mi mamá Ah, bueno, es verdad Bueno, pues nada, vamos al juego, yeeeh Con cara rana, mira Ya sé que hace un rato Mola, ¿eh? Pues nada, ya tenemos miniatura Fácil y rápido Dicho esto, vamos a darle... Ah, pobrecito, tú vas a jugar con el teclado No le des muy fuerte al teclado porque si no va a sonar mucho Si no te le tendré a hacerla Aquí lo tiene, no la líen mucho Porque es que si eras muy fuerte, se escucha mucho el micro y no mola Tal como así Hola, soy... soy vuestro señor Deathpixel He venido a deciros... Qué bonita es la voz de... De tal... Luego seguro que lo escucharán, además que para ver mi voz de cerca Sí Qué mala eres ¿Con qué personaje quieres que juegues, yo? Kieper no, los tampoco, olvídate No, los, los, los Que voy a jugar con nosotros a hacer para humillarte Ah, venga, vamos a jugar con... Es que va a llegar un momento y me voy a pillar la cabeceta A mí me va a ser todo aburrido para ti porque no vas a hacer nada Vas a morir Eh... Vamos a jugar en normal Vamos a jugar en normal Porque tampoco me apetece yo crujirme allí Y básicamente, pues ya, tal como controlar a personas en secundario Tengo que entrar siempre, ¿no? Tú entras ahora mismo y no estás Pero en cuanto entro en una sala con enemigos Tú vas a tomar el control de un aleatorio Y cuando muera tengo que volver a darle antes Cuando muera se asigna otro automáticamente Se ha ido ¿La otra vez? Se va, o sea, si no hay nada, se va Ah, vale, pues nada Eres una araña, ¿cuál eres? ¿Cuál eres? No lo sé, ¿es aquella? No, no controlo nada ¿No es ninguna? ¿Está tranquila? No, ahora ¿Ahora me he metido? Ah, eres aquella ¿No puedo mover? Ah, no, coño WSB No sé por qué, vale Pero porque era los que no son ¡Uy! ¡Uy, qué lento! Ando, ¿por qué ando tan lento? ¡Uy! ¡Uy! Hola ¡Déjame! 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 ¡Llévame a la ventana! ¡Ah, una ventana! ¡Muere! ¡Muere! A ver ¿Y ahora? Tienes uno cogido, creo No, no, no entiendo Dale tu PC a intro otra vez Asegúrate de coger uno ¿Tienes uno cogido o no? Vale, esto no lo puedes controlar Esto no lo puedes controlar porque tiene No lo puedo controlar ¿Ni disparando, ni nada? No, se ve Es que algunos, claro Como estos que tienen mecánicas distintas Pues son De aquí seguro el controlará Estás controlando el del medio, ¿eh? Ah, no Estás controlando a uno que no se ve No, no, no lo sé Puedes repetir muchas veces lo de dar a la intro Hasta pillar a uno que quieras Que te guste más, ¿eh? Como extraño ¿Estás controlando a ese? Esto es demasiado raro A ver, alguno tienes que estar controlando De todas formas lo que mola es con los jefes Controlar pues a los jefes, ¿sabes? No entiendo nada Soy aquel de arriba Me acaban de dar ¡Sí! ¡Soy ese! ¿El qué? ¡Ya me controlo! ¡No! ¿Ese? ¿Ahora qué eres? ¿Eres alguno? Creo que no ¡Ah! Ah, eras ese Estás andando de forma errática Para confundirme ¡Sí! ¡Qué malvada eres! Madre mía, es una genia del mal Creo que la sala del tesoro Va a estar para otro lado Voy a pillar un 20-20 Y te voy a destruir Un procto... Un procto... 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 No Ahora coge los pinchos Y te tiras encima Hostia, ¿qué eres? Eres ese Eres ese que te he visto Eres ese que te he visto transformarte ¿Tienes...? No, no eres ninguno ahora mismo O sí, porque no aparece Barra de recarga ¿No debería aparecer Una barra de recarga? Ahora, vale Que me estás disparando Eres el de la derecha del todo, ¿no? Sí Sí, qué tonta eres Vale, cuando dispara Ya veis que se ve como una barrita de recarga Madre mía Señora, espérate Voy a ver si esto está grabando bien En plan, se está viendo todo correcto ¿Quieres que ampliemos la cámara un poquito? Sí, me tenéis protagonismo Que sinvergüenza Eres como te gusta recibir atención Qué guay somos Eh... Sí, ¿no? Toma Toma tu protagonismo, señora Toma tu protagonismo A la, continuamos con nuestra Madre de bellosa aventura ¿Sabes que te van a matar mis moscas, no? Sí, sé quién eres No, deja de huir Deja de huir que no cuela Hostia, me cago en la cabeza Te parió Muere, muere Toma No Te lo mereces No, yo quiero a este también Quiero a este también Te lo mereces No A la verdad Te vas a cagar Mierda, vayas porquerida, amiga ¿Cuál eres? Este no, no puedo ¿Si puedes? No ¿Lo estás moviendo? No, no lo estoy moviendo Ah, ¿no? Estoy moviendo Ah, por eso todavía no tiene la apuesta Uh ¿Qué pasa si te meto a fiar? ¿Tienes que alejarte corriendo? Me asusto de ti Nada raro Festi, es un normal ¿Qué es un normalita? Eh, no llego allí ni The Fly, ¿verdad? Con las bombas Con las bombas Ni de Marty McFly McFly Hola McFly Tú sí, que gallina What? ¡Hostia! ¿Qué hablas? Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila Vamos a relajarnos Vamos a, vamos a calmar Lo ponen, lo maneja, ¿verdad? Sí ¡Uy! ¿Qué erratico es eso? Y si le da a disparar ¿Qué hace? Lanza mierda Y yo, venga Venga, sí hombre Sí hombre Sí hombre Sí hombre Sí hombre ¡Ah! Quita, 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 quita ¡No! ¡No! ¡Quita! ¡Quita de medio! ¡Sucia! ¡Sucia! ¡Rata! ¿No te puedo meter Fear? Sí, sí te puedo meter ¿Y te sigue moviendo normal? Pero, ¿qué? No sabes Pero, pero, tío Pero, esto es demasiado difícil Es que, es que es demasiado errático todo Dios, no es justo esto Disparas demasiadas moscas Te mataré al final Y lo sabes Sí, bueno Pero, la vida que te quito Me lo llevo Tampoco me estás quitando tanta vida Bueno, pues venga Vale ¿Muere? Murió Ay, me ha dado un montón de vida ¡Uy! Bueno Madre mía Madre mía Pero, que es muy errático O sea, el enemigo de este tipo Era la mosca, por cierto ¿Ah, sí? Sí, lo que se me ha estado Me quedé ahí En plan de, bueno Ya está todo hecho Ya Ya hemos llegado, ¿no? La muerte estalla ¿Ya? ¿La muerte estalla? Estalla la muerte Al contenedor Al contenedor Al conminera ¡Hostia! ¿Esa has sido tú? ¿No, verdad? No, no No sé Me hago dos veces Por si es un normal No, no sé No, esto claro No nos movía No, eso no Tiene pinta que no Tiene pinta que no puedes moverlo Pero te voy a destruir Que lo sepas Es que tú no lo puedes mover, ¿no? No, esto no Deja de hacer Dar la intro Porque me estás despistando Un montón con el ¡Ajá! Es la nueva técnica ¡Qué guarra eres! Soy guarra La suiza La suiza Ahora le ponen la cara Como, uy, madre mía Soy tu fan de la suiza Y fui yo quien te enseñó Y tú no querías ver No, quiero decir Para que no vean que digo Soy guarra Simplemente por canal O cosas así, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Sabes cómo son la gente Conmigo en los comentarios? Sí, soy muy subnormal La gente de ellos En plan, madre mía ¿Pero por qué enseñan Las tetas que guardan? Y yo, pues Podré hacer lo que le dé la gana ¿Sí? O sea Eres tú una de esas, ¿verdad? Era la que no se ha movido Claro, yo estoy aquí, ¿no? Claro Se me ha ido un poquito Deja de soltar, por favor Deja de soltar a araña Oh, uy, uy Está muerto ¿Verdad eso? Oh, uy, uy Es que se me va Yo estoy aquí charlando Claro, pero tienes que jugar Aquí hemos venido a ganar Al contenedor O sea, me da mucho miedo el jefe ¿Qué estabas manejando? Es que no me puedo mover ¿Qué era? ¿Es un fatty? No, era una arañita ¡Ay! Fatty, fatty, bum, bum Oh, Dios, no Espérate Tú este no lo controlas, ¿verdad? ¡Aaah! No, no creo, no creo Que no lo controlas Que no te esfuerces ¡Aaah! Lo cual me viene genial a mí No sé, gracias ¡Oh, yes! Dime que no hay un crampus ahí ¡Oh, al contenedor! Ah, no, espérate, espérate, espérate Que tengo miedo, tengo miedo Vamos a relajarnos Segurito Vale Salte ya No Es que, eso Quería tirar el dado por si había Imagínate, había un cuerpo de bupio Me encantaría coger ese ítem Pero no A ver, a ver, era un juego O podrías cogerlo Sería una decisión muy inteligente En este contexto A ver, es que la gracia es que me muera Pero tampoco soy subnormal, ¿sabes? No sé Aquí nada, ¿no? No Aquí no hay nada No hay ni vida En verdad, el ojo de Belial es un pedazo de ítem, ¿eh? Poco lo he usado, la verdad Pero es muy, muy bueno ¡Eso sí eras tú! No No la polla, que me ha disparado un disparo normal, ¿no? Ah, no, no, me lo ha parecido a mí Me he rayado tela, ha sido como un WTF Seguro que eres tú Tú eres la nuecita, ¿en verdad? Que nada traicionarme Sí Bueno, ese es muerte, venga Me da igual cuál Ese eres tú, ¿verdad? Sí ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo hacemos? ¡Ay, ay, ay! Oh Me he cagao Esa caca también era yo ¿Qué? Esa caca también era yo Norma Y esa seguro de también, ¿verdad? ¡Uy, uy, uy! ¡Dios mío! ¿Qué ha sido eso? Al contenedor, al contenedor, al contenedor, al contenedor, al comilenar Sería una pena que el Ojo de Belial está roto con esta mierda No, dime que no eres ninguna de esas No, ¿verdad? No ¿Y perdiste tu vida en el LOL también? Perde tu vida en el LOL ¡Dios mío! Es demasiado tarde para una solución Yo perdí tu vida en el LOL Me cago en la puta Y yo O sea, las lágrimas de los joven de Belial no solo persiguen, sino que persiguen muy bestias ¿Tú decides cuándo empiezas a correr mal o...? Yo, eso no era yo Eso no era yo Eso no se identifica contigo, ¿no? ¡No puedo mover nada! Pues no puedes mover nada porque está mala Esto no es válido No puedo jugar Hombre, las gracias son los jefes No, no puedo jugar Oh, 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 oh Yo no sé ni de qué va Te destruyo O sea, te destruyo, Elena Que dicen que mola No lo pienso tocar Me voy a tener que comprar un corazón Porque estoy a punto de morir He, he He dado el mapa, pero no tengo control sobre el juego ¡Menuda hija de puta! Hijo Hija de puta ¿Hija? ¿Por qué? ¿Yo? Sí ¿Yo? Sí Hija de puta, hija de puta, hija... ¿What? Ah, la depresión Ah, la depresión La depresión de los años 20, Elena Eso no serás tú, no me estás esquivando muy mucho No, no estoy haciendo nada, yo no hago aquí nada Claro, como siempre ¡Oh! No, que eres la mejor del canal ¡Ay, ay, ay! Te quieren un montón en el canal, ¿sabes? Y me preguntan todos los días Y me preguntan varias veces por ti Y yo que tampoco la quiero... En verdad eres tú la que se quiere venir aquí todo el rato Pero no quiero tenerte aquí todo el día Eres tú que me ha dicho de grabar, ¿eh? Sí, porque este mod mola grabarlo con gente Pero tampoco te quiero tener aquí todo el día Porque si no, esto seguro que se aborde de ti y ella Como tú Yo me aburrí de ti Qué tonta eres Sí Seguro que... ¡Uh! Seguro que vamos a ser breve, voy a decir Uy, está guapísimo, ¿eh? Con leche de soja Yo no sé ni de qué va Y aunque dicen que mola No lo pienso tocar Señora Venga, venga Aquí un hongazo Me va a salir un hongazo Vamos a ver el jefe que es El tonto de turno Hostia, no Dime que no lo manejas tú Dime que tú no lo manejas No Como manejas uno de los ojitos Va a ser lo peor de mi vida No, no manejas Dime que no va a manejar uno de los ojitos Cuando se van Espérate, ahora lo veremos Si yo tiro el Magician Se acumulan los efectos Y esto es Hostia, sí Hostia, sí No manejas los ojitos, ¿no? Y yo quiero jugar Llevo todo este piso sin hacer nada Hay que ver Hay que ver Es que salen enemigos muy... Es que no te puedo hundir Si no me salen enemigos ¿Qué hago aquí? No, no Mira, mira que roto Mira que roto lo del Belial Dando vuelta Sí, hombre, claro ¡Oh! ¡Qué tonto soy yo! ¡Y no el anillo! ¡Uh! ¡Escérate que soy muy tonto! ¿Qué dice? ¡Qué mola! No, lo pienso otro Me la juego ¡Oh! Vaya mierda Vaya mierda, la verdad ¿Qué vamos a hacer? Si este juego es una mierda, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Ah, esto sí puedes controlarlo Hombre, algunos sí, ¿verdad? Sí, eres uno de por ahí Eres ese, creo, ¿no? Puedes dar la intro varias veces Para cambiar Por si eres ese Ah, está muerta Ya no eres nadie ¿Por qué disparas antes de tiempo? Dios, se mueve todo raro ¿Cómo se nota cuál eres tú, eh? Se nota un huevo Estoy bujándome todavía Era el que estaba delante mía Se mueve súper raro El que eres tú se mueve rarísimo Se nota un montón, vaya Ese eres tú Vale, se nota Se nota un montón ¡No! Son mejores ellos que tú, eh Es de las pocas y hasta en guarras Que una persona juega peor que ellos A mí me deja Uy, que he muerto ¿Por qué he muerto? Porque te ha llegado un ojo de Belial Ya tomas por culo El ojo de Belial está rotísimo, tío Vaya guapada de ítem ¡No! No he dado tiempo Hombre, si no te doy tiempo a entrar Es una ventaja para mí Además, yo no sé ni de qué vaya Aunque dicen que mola No lo pienso tocar ¿No manejas ese? No ¿Qué deja de darle ya? A este parece que sí Pero, ¿pa' qué? Si no me muevo Pues para disparar Si lo manejas tú Pero se lo dispara ¡Oh! ¡Qué bonito! Y además, mira lo que hay Una batería Para rolear Para rolear la batería Hace falta No sé qué estoy diciendo ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¿Qué por qué huye? ¿Pero por qué huye y no atacas? ¡Aaah! ¿Qué haces? ¡Aaah! Estaba dando cuenta Estaba yendo por el de este de agua, ¿no? Sí Es que hace calor Cago conmigo aquí ¡Woooh! ¡Señora! Muere ya, tío Esto no hago nada Muere ya, bichejo asqueroso ¡Hostia! ¡Qué fiesta! Menos mal que os voy a matar a todos Antes de que podáis hacer nada Y yo es que el Belial está muy broken Yo no sé cuál de ellos era Pero destruido No sé si era alguno Sí, era uno, era uno Eso lo manejas tú Yo tengo calor y no es coña, ¿eh? Ya, yo me muero Nice invierno, amigo A ver, me he abierto la puerta cuando llegué ¿Habéis abierto la puerta cuando llegaste? ¿Hace cuántas horas? Ya me abriste la puerta Te abrí la puerta Ya veis, amigo El salseo, ¿eh? El salseo en este canal Como en este canal no vais a encontrar en ningún otro Próximamente Quédate conmigo ¿Qué haces conmigo? ¡No! ¡No vayas a la muerte! ¡No vayas a la muerte! ¡No! ¡Vuelve! ¡No! Y ahora mueres tú detrás ¡No! ¡Ay, me ha hecho año! ¡Machoño me ha quitado la probabilidad esa! ¡El demonio! ¡Hija de puta! ¡Para ver, me ha matado enemigo! ¡Qué cerda eres! Creo que eres una mosca No, no soy nada ¡No es nada! ¡No es todo el asco! ¡Na, na, 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 na! ¡Me destruyó! ¡Eh, no, pe! ¡Ah! ¡Está peido! ¡Sí, pe! ¡Me gusta, me gusta! ¡Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! ¡No! ¡No te dejo que hagas nada! O sea, te tengo que reventar nada más salir Esto es, esto es, este juego es muy fácil, de verdad Este juego es más fácil si eres tú alguien de los malos No me des, déjame en paz Sé, sé qué bicho eres, o sea, se nota un montón en la forma de moverte que tienes ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un perro rabioso! ¡Perro rabioso! ¿Eres ese? No, 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 no ¡Socorro! 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 Estás loca Estás muy mal de la cabeza Sí Sí Vale, necesitamos... Yo me voy, yo me voy ¡Yo me voy a la esquina! ¡Oh! ¡Me has dado a la esquina! ¡Ah! ¡Estaba allí! No te había dicho, ¿dónde está? ¡Quiero matarla! ¡Me he ido lentamente a la esquina! ¡Qué jodas! ¡Ecima que muero! O sea, a acuerdo de si te hubiese matado, pero no he hecho nada Sí, me ha quitado mi probabilidad de sala del demonio Y yo, mira qué tiempo que había este jefe, ¿eh? ¡Ah! Y me han dado al final, ¿en serio? ¡Ah! 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 ¡Que pone bomba mía! ¡Pone bomba mía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pone mi bomba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que puede gastármelo! ¡No me gasta la bomba! ¡No te estoy gastando la bomba! No, no, pero que no lo hagas cuando... Te digo ya ¡No te estoy gastando la bomba! Que no lo hagas cuando... Te estoy diciendo que por favor no empieces luego Pa trolear me gastar la bomba Pero si no eran tus bombas Pero... Dale a tira bomba Dale a la E ¡Ah! ¡Vale! Pero no lo hagas porque es muy cerdo ¡Ah! Te acabas de poner una bomba, en serio, no me gasta la bomba, en serio, en serio, en serio No hago nada Es una injusticia ¡Muere! Es que no me había dado cuenta que recordáis, si no lo hubiera hecho, pero como me lo has recordado, ahora ya sí puedo. Pero a ti no lo sabía. ¡Ay, Dios mío! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡No! ¿What? ¡Eso es nueve! ¡Eso es nueve! No lo he visto en mi vida esta sala. ¡Qué cosa más fea! Me he quedado muy loco porque jamás he visto esta sala. No puedes manejar el portal, ¿verdad? No, pero... ¡Eso sí! ¡Oh! 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 Es que con Ale siempre hacemos esto. ¿Es el sonido del bicho? ¡Sí! Porque tenía un compañero, de hecho, cuando salen compañeros... Y tuvimos media partida pasándosela conmigo, en plan de... ¡Oh! Y cuando murió, pues, se quedó todo muy solo y muy triste. ¡No! ¿Es de la araña? No. Pero luego serán las arañitas, ¿no? Ya no, no. ¿No hay arañitas para ti, Elena? De esas, dime que no puedes, ¿no? No. Bueno, las que salen cuando mueren, sí, pero... ¡Ay, Dios! Dios, pero el ojo de Belial te persigue hasta la muerte, ¿eh? Mira, mira eso, mira eso. Como tengas unas lágrimas lentas, está rotísimo porque te pide una lágrima y ya no te suelta. Espérate, que se convierte en... ¡Ah! Salen bichos de los que pueden mover. En vez de los de estos, para que puedas jugarlo, está modificado para que puedas controlar... ¡Ah! Eso es una mierda. Amigo, amigos, estamos hablando de una gran mierda. Por eso es otra gran mierda, amigo. Es una batería, ¿no? No sé. Le he dado al mapa y no puedo verla. Ya lo he roto todo otra vez, la niña esta. Pero podría ponerte una bomba. ¡Naaaa! Podría. ¡Naaaa! ¿Qué pasa si ya no has atado? Que no puedo, que llevo todo el rato dándole atado y no puedo. Vaya, vaya inútil. ¡Oh! No me pongas bombas. ¡Oh! Casi. No me pongas bombas. Pues no te metas conmigo. ¿Qué? ¿Creéis que quizás es un mal truco meterte conmigo? Porque tengo el poder. No tienes el poder sobre nada. Ahí te pongo la bomba. No me pongas bombas. ¡Mala persona! A la pobreza, te has matado tú a ti misma por si esto es bueno en este juego. No era yo. Cuidado con lo que me dices. No era yo. Que te gasto la bomba. Qué mala eres, de verdad. No soy. No sé, no eres qué. No soy ninguno. Esa mosca sí. ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡No! ¡Ajá, era broma! Ahora muere. La dura, la dura, la broma. Ajá, era bromo. Bromito. Hostia, no dime que no eres. Eres uno de esos. No. Sí. Sí, eres uno de esos. No es divertido para mí. Venga, dispara. Para allá no. Lista. El tumulista. Hostia, a lo mejor es que puedes matar a mi... ¿Puedes matar a mis enemigos con eso? Hostia, en una sala llena de bichos puedes ayudarme, Tela. Que se nota muchísimo quién eres, Elena. Deja de hacer... Deja de hacer el canelo. Como pillo un brimstone te vas a cagar. Uy, 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 uy. ¡Ah! Como pillo un brimstone te voy a destruir. Todo lo que saques te hundo. Te hago pumba muerta. Una mira a muerte. Y yo te saco de pumbas. No, 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 no. Me acuerdo de la sala que te quedaste tan quieto. Es que no tengo los cascos puestos. En plan... Bueno, pues, una sala cerrada. No, no lo escucho, no lo escucho. ¿Esto qué es? Dime que no maneja ninguna. No, no. ¿No es verdad? No. Me encanta cómo dar las bolitas vueltas a la luz suya sin parar. ¿Si manejas a esa? No. ¿Está quieta? No estoy haciendo nada. Pues tienen fiar permanente. ¿Qué le pasa? No sé. Que se ha enfadado tanto contigo que es que no es capaz de hacer nada. Es solo ira. Solo ira. Solo ira. Joder. ¿Ya está? Pero es que además la otra... Es como yo cuando me enfado con los trabajos y tal. No hago nada, pero estoy enfadada. Pero es que además la otra se ha vuelto retrasada o algo. Sí, es que me he trabajado en grupo muy bien. No tengo nada de daño, tío. La otra se ha tirado rodando media hora. No me desahora. No me desahora. Necesito daño, por favor. Nada de daño, ¿eh? Nada de daño. No, pero te puedes empastillar para pasar mejor el rato. Infested. Infested. ¡Oh! Gracias. Gracias, hijo de puta. Gracias. Puto juego de mierda, ellos. Y por esto yo no tomo pastillas. No tengo nada de daño, ellos. ¿Pero qué es este chiste? Voy a morir porque no tengo nada... Pero nada de daño. O sea, porque no puedo entrar aquí. ¿What? Porque a lo mejor es de... Vale. Ah. Estaba sin que yo no me lo toco. Ah, vale. Ya puedo volver a entrar si quieres. Ah, no. Dime, no eres nadie. No soy nunca nadie. Alguna vez podría ser... Ah, me han matado, me han matado moralmente. ¿Qué ha pasado? Sí, me ha matado. Uy, me ha encantado. Tu presencia aquí me ha matado. Eres muy buena jugando a este juego, Elena. Me ha destruido por completo. Ah, me ha destruido por completo. Chico. ¿Han puestado hacerte daño desde aquí? ¿Cómo? Un montón de formas de hacerte daño desde aquí. Si no me han salido enemigos, tendré que comprobarlo. Yo tengo... Yo conozco mejor mi cuarto que tú. Por ejemplo, sé que aquí tengo una escucha y yo... Ya está. Pero qué hija de puta eres. Maltrato. Maltrato. ¡Oh, qué bien conozco mi cuarto! Pues... Te doy la espalda, de verdad, me lo merezco. Se me ha enganchado el pelo. ¿A la silla? Sí. Tu cuarto. Tu cuarto. Eso te pasa por tratarme mal. La silla te ha atacado. Bueno, esto ha sido todo, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si queréis que repitamos o que hagamos más vídeos de este tipo, Dejad un like ahí, bonito, y un comentario. Y un comentario que no tenga nada que ver con... No sé, con vuestro incontrolable... Con vuestra incontrolable hormona. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. A ver, que tengo aquí los contratos de... ¡Deadpixel! Cierro.